Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, la caña dulce! ¡Ale, para la luz! ¡Ale, caña y azúcar! ¡Ale, para la luz! ¡Ale, caña y azúcar! ¡Ale, caña y azúcar! con la música a las chicas que nos acompañan esta cosa se da bien esta para la madre viene para conocer entonces esta barrigo esta muestra que se va a hacer a través de producción de infiernes a través de la clubina de infiernes viene con mas muy bien, seguimos entonces, me presento y para la quinta linda de las ursinas ahí vamos a todos ustedes y tenemos para el 7 de septiembre al novenario entonces ahí vamos a todos ustedes de las ursinas, ahí estaremos con río, ritmo y su linda musical ahí te lo viene, fue un placer y se nos viene alacrón y un chico de las 3 iconocladas y nos vemos y nos vemos otra vez y nos vemos después de la segunda que se nos vemos por la última vez